Llegó la época de Navidad, un tiempo para reencontrarnos, para soltar miedos y renacer en la libertad del ser. La Navidad es un aliento de esperanza, de paz y sentimientos de humanización. Diciembre es una época donde ilumina tu casa, tu familia, tus amigos, tu alma de gratitud y buenos deseos. Celebremos juntos esta Navidad, en familia, con alegría y felicidad. Son mis mejores deseos para todos los araucanos. ¡Feliz Navidad! Como irresponsable fue catalogada la empresa que presta los servicios públicos en el municipio de Puerto Rondón, por no asistir al día 26 de diciembre que se le venció el contrato con la Administración Municipal. El acontecimiento fue que el día 26 de diciembre venció el plazo de la concesión que existía con la empresa Ingeniería y Multisoluciones. Cumare y el departamento de Arauca hace un acompañamiento permanente porque es un municipio que está vinculado al PDA en todo el proceso que tiene que ver con el recibimiento de la infraestructura. El día 26, pues por parte de la Alcaldía, se hizo toma de posesión o se adquirió nuevamente la potestad del manejo de los recursos y de la infraestructura que está relacionada con la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, para ella garantizar la prestación de los servicios a todo el pueblo de Puerto Rondón. El representante legal de esta empresa no asistió y la Administración Municipal creó otra para poder garantizarle los servicios públicos a la población. El representante legal de la empresa no asistió, estaban igualmente citados a este acto tanto la personería como el inspector de policía, las mismas autoridades civiles, la superintendencia de servicios públicos, la procuraduría, además de la personería, y nosotros en Cumare en el acompañamiento técnico que le hacemos al municipio. Algunas entes fueron, otros no asistieron, pero sí se logró llevar a cabo el acto, que permitió que el día 27 iniciara la operación la empresa, que para tal sentido la alcaldesa tuvo la decisión de crear para asumir temporalmente la prestación de los servicios en el municipio. La Administración Municipal había tomado la decisión de no ampliarle la concesión a la empresa, porque estaba prestando un mal servicio. Habían unas actuaciones administrativas que ya se habían surtido efecto, y era ya la decisión de la alcaldía de no ampliar el plazo de ejecución de la concesión, además habían algunas limitaciones de ley que no lo permitían, y la alcaldesa, como bien la Constitución lo ordena, la misma ley es la primera responsable en garantizar la prestación, y pues de esta forma ella decidió crear esta empresa que asumirá, repito, temporalmente, la prestación de los servicios públicos en el municipio. En los próximos días se abrirá la licitación para las empresas que deseen presentarse y prestar los servicios públicos en Puerto Rondón. Sí, la idea es que el Departamento de Arauca ha apropiado unos recursos y se ha adjudicado una consultoría que permita hacer toda la estructuración de la prestación de los servicios en el municipio de Puerto Rondón, para luego salir a una licitación pública, que es la única forma legal por la cual la alcaldía puede entregar los bienes al propósito de prestar los servicios públicos. Por la mala prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, la alcaldesa de Puerto Rondón tomó la decisión de no renovar el contrato con esta empresa.